San Martín Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa Desde la misma campiña de Arequipa Donde reina la belleza del texao Y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequia Arturo García presenta su programa ¡Loncos y calas! Muchachos, es rap para Arequipa y ¡La, in, la, in, la! ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva Arequipa! Un programa producido por arequipeños Y dedicado solamente a Arequipa Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños Con la producción y conducción de Arturo García, el chacarero ¡Baila, marita, baila! ¡Aún así! Este verso tiene su historia Buenas tardes nos de Dios, Arequipa, ciudad hermosa, blanca, carosa y pretenciosa Buenas tardes arequipeños, querendones, bravos y valientes como el Misti Que viva nuestra gente, que viva nuestra tradición y que viva nuestra música Todos peguémonos a la radio, que ya empezó la hora ¡Sólo para Arequipa! Había un jovencito de más o menos 20 años que era un artista nato ¿Qué digo artista? Un verdadero genio del arte Para hoy convertido en uno de los más grandes de la humanidad Su padre era un reputado jurista que no quiso enseñarle su profesión Porque en realidad era un hijo ilegítimo Y hasta quizás ni siquiera era su hijo Pero cuando su padre notó que este chico tenía una habilidad extraordinaria Para el dibujo y la pintura Decidió hacerle el único favor que quizás le hizo en toda su vida Llevarlo al taller de un afamado pintor italiano Que era su amigo y que era considerado hasta entonces Como el más grande pintor de la época Y dejarlo allí para que no sea una carga más en la casa Este afamado pintor italiano se llamaba Andrea de Berrochío Y no tuvo ningún problema en aceptarlo como aprendiz de su taller Es más, como vivía solo Estaba necesitando a alguien que lo ayude Y que sea su chulío o su cachirulo Como dirían los arequipeños En los quehaceres del taller Bueno, su padre pensando ya en deshacerse prontamente de su hijo Lo dejó en el taller Quizás con la intención de ya nunca más volverlo a ver Pero no sabía que le estaba haciendo el más grande favor de su vida Y se iba a convertir en uno de los genios más grandes de la humanidad Entonces Andrea de Berrochío Coincidentemente fue contratado para hacer una pintura Que se llamó El Bautismo de Jesucristo Y empezó a pintar el cuadro y pronto terminarlo Entonces fue que le encargó a este jovencito dibujar y pintar Dos ángeles niños arrodillados a los pies de Jesús Lo increíble es que estos niños salieron tan hermosos Que la gente cuando veía el cuadro Inmediatamente elogiaba a los niños pintados por este jovencito Y le restaban importancia al resto de la pintura La humillación de Berrochío Al verse superado por su propio aprendiz Y todavía en su primer trabajo en el taller Lo hizo caer en una terrible depresión Que terminó por mandar al diablo toda su carrera artística Nunca más volvió a pintar Este aprendiz a partir de ese momento Empezó a crecer hasta convertirse en el más grande artista del renacimiento Y aunque no lo crean Inventó recordando esta vieja anécdota de su maestro Una frase que quedaría impresa para la posteridad Y que nadie pudo cumplirla Y decía Pobre del aprendiz que no es capaz de superar a su maestro Ciertamente Nunca nadie lo pudo superar Este gran artista Es pues Leonardo da Vinci Bueno, ¿por qué les he contado esta historia? Porque sepan que casi lo mismo sucedió con un jovencito arequipeño Que llegó a Europa En tiempos de la independencia del Perú Esto es en 1821 Y tras ser, si cabe el término El aprendiz de uno de los más grandes científicos del mundo De esa época Finalmente terminó por superarlo Amigos arequipeños Solo un hijo de Arequipa Podría ser capaz de acometer tremenda hazaña Ese gran científico Al que superó con creces el arequipeño Fue pues nada menos que el alemán Alexander von Humboldt La historia es tremendamente interesante Ya que sepan que von Humboldt Fue polímata, geógrafo, astrónomo, humanista Naturalista y explorador E hizo viajes por diversas partes del mundo Este científico arequipeño Superando a su maestro Hizo los mismos y hasta más estudios Que los que hizo von Humboldt Pero para que puedan entender La genialidad de este arequipeño Que en el Perú Como ya es una costumbre Nadie lo recuerda Ni le da el lugar que se merece Por ser arequipeño Les voy a contar brevemente su historia Que les aseguro Los va a dejar con la boca abierta Para que lo vayan sabiendo Este arequipeño Es considerado por la comunidad científica Con el título extraordinario Del sabio Rivero Y considerado por otros países americanos Menos el Perú Como el pionero de las ciencias naturales En América Latina Que ciertamente ni tú ni yo Habíamos oído hablar alguna vez de él Pero hoy lo vamos a conocer Su nombre es Mariano Eduardo de Rivero y Hurtaris Nacido en Arequipa En un mes como hoy El 22 de octubre de 1798 Nació en el seno De una familia criolla liberal Al final del periodo colonial Su educación básica o primaria La realizó en el seminario De San Jerónimo de Arequipa En el tiempo en que Mariano Melgar Distaba ya cátedra allí Sus padres Al notar sus aptitudes y capacidades Decidieron enviarlo a Europa Para continuar sus estudios Y a la edad de 12 años En 1810 Enrumbó hacia Inglaterra Allí se inscribió inmediatamente En la Academic Institution De Highgate En Londres Escuela dirigida por el matemático Daniel Howling Esta institución Tenía pues una fuerte inclinación Hacia las ciencias naturales Y las matemáticas Aunque también hacia la geografía Y la historia Bueno para empezar Allí inmediatamente Empezó a perfeccionar su conocimiento De lenguas Como el inglés Y el francés Lo que le permitió En 1817 Una vez completada Su educación inglesa Trasladarse a París Donde continuó estudios En la Escuela de Minas Y el Jardín de Desplantes En la Escuela de Minas En condición oficial De exalumno extranjero Pudo aprender De muchos de los científicos Más destacados del momento Para luego En el Jardín de Desplantes Rivero llevó clases Sobre las diferentes materias Que constituían La historia natural Entre sus profesores parisinos Estuvieron pues Grandes científicos Como Pierre Viertier René Josh Haidt Alexander Braunier Louis-Joseph Guy Lussac Y George Kubier Pero el acontecimiento Decisivo en la vida De Mariano Rivero Cuando residía en París Fue su encuentro Con Alexander von Humboldt El sabio alemán Que le proporcionó Cartas de recomendación Que le abrieron Las puertas De varios círculos Académicos europeos Y ya para afianzar Sus estudios Mariano Rivero Completó su especialización Como ingeniero de minas En la Escuela de Minas De Feiberg El alma mater De Humboldt Donde llevó a cabo Su primer trabajo De campo Tras retornar a París Hizo un viaje De estudio A España Sepan amigos arequipeños Que gracias a sus primeras Publicaciones científicas Entre 1821 Y 1822 Dentro de los campos De la mineralogía Y la química Pudo obtener La aprobación De sus profesores Que sentaron Las bases De una futura carrera Como científico Por si no lo saben Y ya vayan sabiéndolo Con orgullo Es el primer científico De la historia De América del Sur Tanto así Que con el advenimiento De las independencias De las repúblicas Americanas Todos querían Contratarlo Para la creación Y reorganización De instituciones Científicas Por ejemplo Mariano Rivero Fue contratado En Londres Por Antonio José Y Rizari Para desempeñarse Como director De minas De la república De Chile Asimismo El presidente De la gran Colombia El libertador Simón Bolívar Decidió Contratar Científicos europeos Que estudien E investiguen Los recursos naturales Del país Y que auspician El desarrollo De las ciencias naturales Y de las técnicas Mineras Para lograr Así una mejora En la economía De la joven nación Entonces El ministro Plenipotenciario De la gran Colombia En París Francisco Antonio Sea Contrata A Mariano de Rivero En mayo De 1822 Quien había sido Recomendado Por Alexander Von Humbold Como un joven Científico De grandes conocimientos Y por venir Para que funde Y dirija Una escuela De minas En Bogotá No sin antes Fundar el gran Museo De historia natural Por falta De presupuesto Para seguir Con su trabajo Es que decide Salir de la gran Colombia Entonces Viendo el brillante Trabajo de este Arequipeño El mismísimo Simón Bolívar Recomendó entonces Su contratación Al gobierno Peruano A fin de desarrollar Proyectos similares En el Perú Sin saber Que él era Peruano ¿Qué dijo Peruano Arequipeño? Y a partir De 1826 En adelante Mariano de Rivero Realizó Varias empresas En el Perú Impulsó Una revista Científica Fundó El primer Museo Nacional Creó La escuela De minas Sirvió Como prefecto En regiones Mineras Hizo publicaciones Extensas Sobre recursos Minerales Y escribió El primer estudio Anticuario Del Perú Del Perú Postcolonial Una obra De muchísimo Valor Antigüedades Peruanas Este libro Se publicó En bien En 1851 Año De su regreso A Europa Y que se tradujo Sépanlo Amigos Arequipeños Al inglés Al francés Y al alemán En poco tiempo Reinsertado En el mundo Académico Europeo Daba charlas Sobre varios Recursos Peruanos Y también Sobre antigüedades Murió En París En 1857 Mientras se desempeñaba Como cónsul general Del Perú En Bélgica Antes de morir Pudo dejar lista La edición De su colección De memorias Científicas E industriales Una publicación En dos tomos Que se hizo En Bruselas Y esto es Aunque muchos No lo crean Solo parte De su gran trayectoria Y por lo que Es considerado Un sabio Por ejemplo Descubrió En 1821 Un nuevo Mineral originario De Bohemia Hoy República Checa Al que llamó Humboldtina Un oxalato De hierro Este mineral Se llamó así En honor A su amigo Y mentor Alexander von Humboldt En 1821 Publicó Sus primeros Trabajos Científicos Sobre su Descubrimiento Sobre cobre Y salitre Esto fue En la revista Analés De Chimier De Fisiquet De París Además Hizo los Descubrimientos Y estudios Durante su Estancia En España Del mineral Llamado Sepiolita Así como De las calizas Litográficas También Descubrió El cristal De Gailucita Un mineral Encontrado En Lagunillas Venezuela Donde dicho Sea de paso También ha hecho Innumerables Descubrimientos Y estudios Sobre las aguas Termales Allí Nomás En Venezuela Ha publicado Dos libros Fuentes Termales De la cordillera De la costa Mariara Y el castaño En marzo De 1823 Y el itinerario De los llanos De San Martín Y el río Meta Que forma Parte de su Colección De memorias Científicas Agrícolas E industriales Publicadas Tardíamente En 1857 Ha publicado Casi a la par Tantas obras Sobre los mismos Temas Que su propio Mentor O maestro Von Humbold A quien Ciertamente Le caería Muy bien El aforismo Que tanto Predicó Leonardo Da Vinci Sobre Del aprendiz Que no es capaz De superar A su maestro Ahora Dígame una cosa Aquí en el Perú Alguien lo ha Tomado en cuenta O lo ha Reconocido Aún sabiendo Que él ha estudiado Y ha hecho Más aportes A nuestra patria Que el mismo Von Humbold Nadie Pero la cosa No queda aquí Al salir de Bogotá Llegó a Lima A finales De 1825 Entonces El gobierno Del Perú Lo nombró En marzo De 1826 Director general De minería Agricultura Instrucción pública Y museo Luego En 1828 Fundó La escuela De minas De Lima Lo que hoy Es la facultad De ingeniería Geológica Minera Y metalúrgica De la Universidad Nacional De ingeniería Y como no El primer Museo Nacional De historia Natural Antigüedades E historia Del Perú Aquel que hoy Todos conocemos Como el Museo Nacional De arqueología Antropología De historia De historia Naturales Y de industria Y de industria Era poco Y de industria Y de industria Y de industria Y de industria Cónsul Menos peruano Son innumerables Son innumerables Como ya les dije Superando con creces A las de su maestro Y mentor Alexander von Humboldt Y ahora ¿Quién puede decir Lo contrario? Fue un arequipeño Quien cumplió El aforismo De Leonardo Da Vinci Que decía Pobre del aprendiz Que no es capaz De superar A su maestro Y Mariano De Rivero Lo consiguió Soy Arturo García Y este es su programa Loncos y Calas El aforismo El aforismo El aforismo El aforismo El aforismo Así que Te dices ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mariano de Rivero, que posiblemente debe haber sido alumno de Mariano Melgar en el Seminario de San Jerónimo, conoció en el tiempo que vivió en Arequipa, pues a la edad de 12 años ya estaba estudiando en Londres. En ese poco tiempo supo amar Arequipa y a conocerla lo suficiente para darla a conocer al mundo. ¿A qué me refiero? Estando en Europa, sepan amigos arequipeños, Mariano de Rivero se puso en contacto con los grandes maestros de la música clásica e hizo llevar a la partitura tres yarabíes arequipeños. Y esto se sabe porque Mariano de Rivero, al publicar su libro, Onchiqui Peruvien, o sea, Antigüedades Peruvianas en París en 1859, consideró muy pertinente incluir tres yarabíes arequipeños. Uno en sol menor, el otro en la menor y el otro en re menor, pero con arreglos para piano. Tres yarabíes que al igual que los de Abril y Tirado, se fusionaron fácilmente con la música de ópera parisense, pues los que han ejecutado dichas piezas afirman que suenan como preludios de Bach y de Telemann. Amigos arequipeños, esto no me lo estoy inventando yo, este interesante dato lo recogió, pues, Pasoldán en su famosa geografía de la República del Perú, publicada también en París en 1862. Bueno, con este baño de orgullo arequipeño, damos, pues, inicio al programa de hoy, sábado 17 de octubre del 2020, un programa muy especial porque es el programa aniversario de Loncos y Jalas. Como ya les he venido adelantando, este 15 de octubre hemos cumplido, pues, cuatro años en el aire, 208 programas dedicados únicamente a Arequipa y a los arequipeños. Honestamente, me siento muy contento de haberme aventurado en esta bonita odisea, pero a la vez, también les confieso que para mí ha sido muy triste y a veces hasta amargo. Pues, ¿quién más sino yo he sido el que he desenterrado y desenmascarado muchas cosas terribles que están sucediendo en nuestra Arequipa querida, que cada vez la están destruyendo más y más y por todos los frentes, cultural, musical, histórico, deportivo, arquitectónico, paisajista, etcétera, etcétera, etcétera. Y tengo que ver con mucha amargura que nadie, absolutamente nadie, hace nada para poder revertir esta situación. Veo con mucha pena que cada día la conciencia de la gente se casa con la globalización y el centralismo peruano. Y quiero que sepan, porque muchos lo están pensando así, yo no me he agarrado de los limeños, sino que estoy cansado de que nos ignoren y nos arrinconen al simple nivel de una provincia más del Perú. Cosa que nunca aceptaré, porque para un solo logro de un limeño existen 100 logros arequipeños que lo sepultan, lo entierran y le ponen una lápida con poema y todo. Por eso amo más a mi tierra Arequipa que al Perú, porque no parece que fuéramos sus hijos, sino más bien sus centenados. Bueno, los invito pues a que me acompañen una vez más en esta bonita odisea que se llama simplemente Arequipa. Hoy el programa aniversario de Loncos y Jalas va a estar muy interesante, pero no pretendemos hacer fiesta porque no es el tiempo adecuado. Son muchos hermanos nuestros que han perecido y están pereciendo aún en esta pandemia, incluyendo a nuestro gran amigo Fray Héctor Herrera, quien le abrió incondicionalmente las puertas de la radio a los arequipeños y Arequipa, que amó tanto que terminó por convertirse en uno de sus hijos más queridos. Por lo que por simple solidaridad hoy seguimos de luto, porque esta cuaresma o penitencia aún no ha terminado. Entonces, con el permiso de todos ustedes, damos inicio a nuestro programa aniversario de Loncos y Colos. Recuerdo en el tiempo que yo te he amado con la loca fusión de mis quince años. Y mi pecho alimentaba, vago temor y un amargo desengaño. Más si tú quieres olvidar, olvidar, olvidar. Que el olvido es un bien para el alma ingrata, cuando se siente la conciencia herida. Por un recuerdo que te por ahí mata. Adiós, 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 todo ha terminado. Y sepulte ese amor que hemos tenido en la fúnebre tumba del pasado. Cubierto está, cubierto está, cubierto está, con la rosa del olvido. Amargo desengaño, un hermoso yaraví popular arequipeño en las sentimentales voces del dúo yanahuarino Serpa y Losa. Bueno, Arequipa en el dos mil cuarenta estará cumpliendo quinientos años de existencia. De los cuales justo la mitad fue más que una colonia española, más bien un enclave español. Donde valgan verdades reinaba el absolutismo racial que no permitía ni admitía ningún tipo de mestizaje. Por lo cual esta ciudad se convirtió en una verdadera ciudad cosmopolita, habitada por una gran cantidad de europeos. Que trajo como consecuencia muchos fenómenos sociales, culturales, pero más que todo fenómenos económicos. Como el que se dio a principios del siglo XIX, es decir, de los años de 1800. Y aquí les quiero hacer saber un dato extraordinario. ¿Ustedes sabían que alguna vez Arequipa se convirtió por el espacio de tres años en una potencia económica? No solo en el Perú y en América, sino a nivel mundial. Así es. Pero eso se los voy a contar en el siguiente bloque. Pero, ¿por qué les he anticipado esto? Porque si nos fijamos bien, el elemento indígena en Arequipa, desde su fundación, siempre estuvo ausente. E inclusive se agravó o tuvo un silencio sepulcral a partir de 1600, como ya se los he contado, en que se produjo el exterminio de los puquinas de toda la intendencia de Arequipa, a causa de la explosión del volcán Huayna Putina, que dejó absolutamente sola a la raza española en nuestra ciudad. Ahora bien, yo escucho a menudo decir que hay muchas leyendas en Arequipa de origen incaico, como por ejemplo las del Indio Dormido del Pichu Pichu, cosa que me parece una situación muy absurda y hasta ridícula, porque eso no está demostrado ni tampoco está registrado en ninguna crónica española. Les puedo asegurar, por lo tanto, con absoluta certeza, que todas estas leyendas son falsas e inventadas. Por lo tanto, Arequipa no es una ciudad de leyendas. Arequipa más bien es una ciudad de misterios, que es una cosa totalmente diferente. Y les voy a hablar de tres de estos misterios, en este caso tres personajes misteriosos, tan misteriosos que siempre han llamado la atención, no solo de los arequipeños, sino de todos los extranjeros que visitan la ciudad. Los tres han luchado por sobrevivir y han sido mutilados y se les ha trasladado varias veces del lugar donde estaban. Los tres han visto pasar la historia de Arequipa en frente de ellos, uno más tiempo que otro, pero que siempre han dejado sentir su presencia. Son pues como la Santísima Trinidad del Enigma y el Misterio, ya que los tres tienen un origen extraño y a veces hasta fantasmal. ¿Quiénes son? El Tuturutu, el Diablo de la Catedral y Neptuno de la Plaza España. El más antiguo de los tres es pues el Tuturutu, que llegó a Arequipa en 1735, hace 285 años, traído por el obispo don Juan Cabero de Toledo. Aunque ustedes no lo crean, fue hecho de la fundición de un duende de bronce que traía tras de sí un historial fantasmal. Y no tuvieron mejor idea que derretirlo para terminar con sus múltiples espantos que produjo en su ciudad natal. Luego llegó el Diablo de la Catedral en 1879, hace 141 años, en un hecho de lo más misterioso, ya que es el único púlpito del mundo en el que está tallado el demonio y que está dentro de una iglesia. Fue traído pues de Europa, desde los talleres de Vicini Rigote, en la ciudad de Lili, en Francia, precisamente donde reinó la hija de los reyes católicos. Fue muy difícil desembarcarlo y traerlo a Arequipa debido a que estábamos en plena guerra con Chile. Y finalmente Neptuno de la Plaza España, traído en 1924, hace 96 años, por el alcalde de Arequipa, don Miguel Forga. Algo que muchos de ustedes no saben es que fue hecho en un taller de San Remo, Italia, en mármol de Carrara. Cuando fue traído hubo una condición para su instalación. La condición decía que la Plaza Santa Marta debería cambiársele de nombre y llamarse Plaza España, ya que el padre del alcalde Miguel Forga era del Principado de Cataluña en España. Lo extraño de esta mitológica imagen es que en sus manos porta un trinche de tres puntas, al igual que el demonio. Los tres han cumplido la misma función, estar sobre una peana, llamando la atención de todos los que los contemplan. Dos sobre una pila y uno en un púlpito. Tanto el Tuturutu como Neptuno han perdido un brazo. El Tuturutu, después del terremoto de 1868, fue desmontado y llevado a la antigua cárcel de varones, que quedaba en el hoy fundo El Fierro, cárcel que cuando fue trasladada a siglo XX, al lado de la Plaza España, fue montado también Neptuno en el centro de la plaza. Los tres están hechos de un material único y de primera calidad en su tiempo. El Tuturutu de bronce, Neptuno de mármol y el Diablo de madera de la más fina, aunque no lo crean. El Tuturutu de bronce, Neptuno de mármol y el Diablo de madera de la más fina, El Tuturutu de bronce, Neptuno de mármol y el Diablo de madera de la más fina, El Tuturutu de bronce, Neptuno de mármol y el Diablo de madera de la más fina, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias con las manos en el bolsillo! ¡Prende la radio que ya va a empezar el programa! Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica esequia, Arturo García presenta su programa ¡Loncos y Calas! ¡Muchachos, trae rapo de Arequipa! ¡Irra! 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 ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva! Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el chacarero. ¡Baila, mamá! ¡Baila, mamá! ¡Baila! ¡Baila, mamá! ¡Baila, mamá! Este verso tiene su historia. Arequipa, linda, blanca, carosa y pretenciosa. Los saluda Arturo García, el chacarero, venido desde mi querido pueblo de Sanchaca para llevar a todos ustedes este mi programa ¡Loncos y Colos! Estoy aquí pues en los estudios de Radio San Martín y los invito a que me acompañen en esta fascinante odisea que significa traer al recuerdo la Arequipa que se fue y que quizás nunca más volverá. Bueno, entonces continuemos con nuestras acostumbradas tertulias. Cuando en 1821 el general argentino José de San Martín proclamó la independencia en la Plaza Mayor de Lima, el Perú estaba lejos de ser un país libre. Muchas zonas del último virreinato que habían en América aún permanecían bajo dominio español y continuaron así hasta después de la Batalla de Ayacucho en 1824. Para entonces el virreinato del Perú se redujo tanto que el principal y único bastión libre que quedaba en América era la intendencia de Arequipa, que comprendía en aquella época los partidos de Arequipa, Camaná, Condesuyos, Moquegua, Arica y Tarapacá. Según el censo de 1796, para entonces la muy noble y leal, la fidelísima, la ciudad de Arequipa tenía una población de 22.000 habitantes y era no sólo la sede del gobierno político, militar y eclesiástico de la región, sino la residencia de lo más casto de la élite española que aún dominaba. Para entonces la ciudad estaba habitada por más del 70% de españoles, porcentaje que se empezó a agrandar a medida que pasaban los meses, debido a la propensión de los realistas vencidos en varios puntos de América quienes tendieron a refugiarse en esta ciudad que cada vez más se consolidaba como el último bastión leal a la corona española. Inclusive hasta el mismo virrey la Serna, ya derrotado, se vino a cobijar a estas tierras antes de regresar a España. Y la historia es muy interesante. Desde 1821 a 1824, España tuvo que abastecer a los refugiados españoles y al ejército real establecido en esta región mediante una nueva ruta comercial que se improvisó, Puerto de Cádiz, Caleta de Quilca, Arequipa y el resto de la colonia que aún tenía en sus manos. Para entonces Arica perdió esa preferencia por encontrarse muy distante de la nueva metrópoli española en que se había convertido la ciudad blanca. Consecuentemente Quilca se volvió en el único puerto estratégico que les permitía comunicarse comercialmente con más rapidez con los rezagos del virreinato del Perú establecidos en Arequipa. Ello indudablemente permitió una oleada grande de migrantes, principalmente comerciantes e inversionistas ingleses, españoles y limeños que aún tenían vínculos con la colonia y la corona española. Entonces al 70% de españoles que vivían en esta ciudad se le agregó un 20% más de blancos, constituido por españoles que habían venido huyendo de las regiones independizadas y por los comerciantes que venían ávidos de un negocio seguro con estos rezagos. Toda esta oleada de comerciantes atrajo a la ciudad una gran cantidad de colonos o familias que se establecieron en la ciudad y terminaron por emparentarse con familias de la alta sociedad arequipeña como los Goyeneche, Gamio, Macías, Cocío, Rivera, Barreda, Bustamante, Oyaguren, Ureta, Moscoso, Araníbar, Albizuri, Cuadros, Ofelán, De la Fuente, Tristán, entre muchos otros. Es fiesta y que se abrigan las guitarras que de una noche azul chingalanada de aromas y nostalgias de un pasado que hoy se escuchan como tiros susurrados que hoy se escuchan como tiros susurrados. Es el dueto de los hijos predilectos que equipa los ensalza por su encanto unos hijos que a su tierra dieron tanto y en el mundo siempre fueron admirados habrán paso que ya vienen con prestancia con sus cantos que los puede deleitar los hermanos que cantan con elegancia habrán paso que los nábalos van a cantar los hermanos que cantan con elegancia habrán paso que los nábalos van a cantar no se puede, si se puede, al pie de mis de llegar para mi ciudad blanca admirar como lo hiciera en los versos que los damos solían ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué malo! Aquí vienen las memorias y aunque hoy estoy solitario la esperanza vive en mi corazón de siempre escuchar a los nábalos entonando el regreso porque al igual que ellos ¡Soy de Arequipa, señor! ¡Habrán paso que ya vienen con prestancia! con sus cantos que los van a deleitar los hermanos que cantan con elegancia habrán paso que los nábalos van a cantar los hermanos que cantan con elegancia habrán paso que los nábalos van a cantar habrán paso que los nábalos van a cantar un valsecito ya del recuerdo que compuse en el 2018 en honor a los hijos queridos de Arequipa Víctor y José simplemente los dábalos interpretado por mi gran amiga Lesliecita Dábalos con la guitarra de mi compadre Lalito Apasa el piano de mi gran amigo Raúl Contreras y la percusión de Carlito Salas y por supuesto la supervisión casi militar de mi otra gran amiga y hermana María Antonieta Dábalos que siempre escuchan nuestro programa y por supuesto les hacemos llegar un gran saludo bueno qué tema para más interesante del que estamos hablando Arequipa por el lapso de tres años se convirtió en una potencia mundial económica y comercialmente hablando todo este proceso interesante de la última y más fuerte castellanización de Arequipa no lo digo yo lo dicen documentos y crónicas de la época de acuerdo a lo que se consigna en la revista de Indias se dice que con la caída de la Capitanía General de Santiago y particularmente después de la ocupación de Lima por las fuerzas patriotas del General San Martín en 1821 la Intendencia General de Arequipa se convirtió en el único nexo entre la Corona Española y el último Virreinato de América y su capital Arequipa la Leal se convirtió en el punto medular para el abastecimiento de toda el área andina controlada por el ejército español esta nueva condición de la ciudad favorecida por las circunstancias de la guerra llevó a una rápida comercialización de la economía regional gracias al acelerado desarrollo del comercio principalmente de la importación como efecto inmediato los cambios se verificaron en un aumento de los ingresos fiscales el adecuado abastecimiento de mercancías europeas y el impulso de una nueva migración de poderosos comerciantes peninsulares limeños y extranjeros a la región tal y como lo sigue relatando la revista de Indias resulta bastante curioso que el arribo de la nueva oleada de grandes comerciantes e inversionistas no haya generado recelos o conflictos dentro de la comunidad mercantil arequipeña como si había sucedido antes con la hostil migración peninsular de mediados del siglo XVIII es decir de los años de 1700 sucedió entonces lo contrario la receptación fue bastante amistosa la razón fue que ellos venían a ocupar el enorme vacío dejado por los poderosos abastecedores limeños estos nuevos hombres de negocios se encargarían de vincular económicamente a la región con mercados mucho más prósperos como Inglaterra Francia y los Estados Unidos en este sentido el número de navíos que a partir de 1821 hicieron su escala en algún punto de la extensa costa arequipeña se fue multiplicando considerablemente en relación a los años anteriores en cuanto al puerto principal no obstante que Arica ubicado a 450 kilómetros al sur de la ciudad de Arequipa contaba con inmejorables condiciones para el tráfico portuario en gran escala y había sido utilizado como principal punto de acceso al Alto Perú durante la colonia terminó prácticamente relegado por la pequeña caleta de Quilca debido a su cercanía arequipa de tan solo 184 kilómetros para muchas casas comerciales extranjeras que tenían su sede en Arequipa la cercanía entre el puerto y la ciudad significó no solo un menor costo en el transporte sino también la segura presencia de un fuerte contingente militar de soldados realistas acantonados en la región en consecuencia el crecimiento de la actividad mercantil y la presencia cada vez más activa y dominante al interior de la sociedad local de los grandes comerciantes importadores convirtió Arequipa oiganlo bien en una potencia económica continental y por qué no decirlo mundial sin precedentes por el minúsculo lapso de tres años hasta que llegó la independencia a esta parte del Perú y todo se acabó pero nos quedamos felizmente con una clase social castellana en su mayoría muy ilustrada que fue la base para este pueblo muy bien preparado para afrontar la nueva república y hacer de Arequipa una ciudad que nunca se sometió al poder centralista que residía en Lima haciendo la culta rebelde y grande toma echa dale eso así con sabor largo caminar andando siempre por el mundo el tiempo no ha parado ni un instante ni un segundo y veo pasar los días de invierno a primavera cantando por la vida soy feliz a mi manera siempre me preguntan quien soy yo y de bono el reino yo voy y les contesto que adivinen por mi acento y llevo la alegría prendida en mi sonrisa y llevo en mi garganta la bandera de mi patria soy del Perú soy del Perú soy del Perú señor la tierra del jazín de los geranios y las rosas soy del Perú señor soy del Perú señor la tierra donde puso Dios las cosas más hermosas y con cariño para nuestra ciudad de Arequipa la novia dorada que bella y esbelta vestida de blanco te veo al pasar con tu prometido en un visti dormido que en mi denti mudo te estrecha en sus brazos cual su majestad con tu prometido en un visti dormido que en mi denti mudo te estrecha en sus brazos cual su majestad todos los poetas en horas floridas han tejido nodos para regalarte la marcha anuncial y tu pretenciosa guarda tus azales para regalársela a los forasteros que están por llegar adiós ciudad blanca novia chatice adiós señor místico que seas feliz en mi luna de miel adiós ciudad blanca novia chatice adiós señor místico que seas feliz en mi luna de miel quería verte inolvidarte tierra querida arequipa ciudad blanca de mi amor embriagada de distancia añoraba la fragancia de tu suelo tu champiña y tu verdor embriagada de distancia añoraba la fragancia añoraba la fragancia de tu suelo tu campiña y tu verdor cuando hace tiempo llegué a tus lares en tristecidad con la pena de los hijos de ciudad había un poliño un búfibipo aguacero y una lluvia de Luceros en mis ojos contemplando tu volcán había un húfibu aguacero de una lluvia de Luceros en mis ojos contemplando tu volcán hoy, qué regreso que me vino el fatidado Con el corazón cansado de buscar felicidad Haré quizás soy feliz en tu regazo Con el hueso y el abrazo que me otorga tu bondad Cuando yo muera que me entierren en tu suelo Y algún día bajo el cielo nuevas flores crecerán Será mi alma asomándose a la vida Desde mi tierra querida para ver a mi volcán Será mi alma asomándose a la vida Desde mi tierra querida para ver a mi volcán Homenaje Arequipa con la rondalla Santa Mariana Hay muchas curiosidades que están ocultas en la ciudad de Arequipa Y que se han perdido Debido pues a la ocurrencia de los varios terremotos de nuestra historia Que han terminado por borrar estos detalles interesantes Que lamentablemente hoy ya no podemos ver Únicamente más que por fotografías Por ejemplo uno de esos detalles interesantes Es el que nos hace ver Rubén Cerdeña Ocola Al demostrarnos que antes del fatídico terremoto de 1868 En la catedral de Arequipa No solo había uno sino dos relojes Uno que es el que todos conocemos Y que está en la fachada de la iglesia Justo debajo de la torre derecha Colocado en 1854 Y el otro que es el que según una fotografía tomada Después del terremoto Deja ver en uno de los ojos de buey De la parte superior del arco de la pontezuela Un reloj de menores dimensiones que el anterior Ahora bien Sin embargo hay otra fotografía tomada Esta vez desde la calle Mercaderes En la que se puede observar lo que parecería ser otro reloj También en el mismo ojo de buey de la pontezuela Pero en la cara que mira la calle Mercaderes Todos sabemos que esta calle y la de San Francisco Que confluyen en este punto Siempre han sido las calles más simbólicas de Arequipa Inclusive la primera cuadra se llamaba del Seminario Porque allí precisamente quedaba el ya casi cuatricentenario Seminario de San Jerónimo Y como no el colegio de mujeres las educandas Por lo que es bastante lógico suponerse Que allí también había un reloj Y con mucha más razón Para que todos estén al tanto de la hora Estudiantes, curas, monjes, autoridades, etc. Que en esta ciudad conventual era muy necesaria Y si seguimos con este análisis Esta vez enfocados en el otro arco de la catedral Aquel que mira hacia la calle San Agustín Podremos deducir que existe también una gran posibilidad Que allí también haya habido dos relojes Uno mirando hacia el atrio Y el otro mirando a San Agustín En el también existente ojo de buey del arco Que mira a ambos lados Y esto es lógico porque en ese punto Confluían las otras dos calles importantes de Arequipa Santa Catalina donde se encontraba el monasterio de Santa Catalina Y como no la calle San Agustín Otrora lugar de confluencia De los tres más grandes centros de la ilustración arequipeña La Academia Lauretana El Colegio Independencia Y la Universidad del Padre San Agustín Lo que hace suponer que efectivamente Es altamente probable la existencia también de relojes en este arco Por lo tanto Si mis cálculos no se equivocan La Catedral de Arequipa con seguridad Pudo haber tenido cinco relojes Para no creerlo No se muevan que en el siguiente bloque Les voy a hablar de otro objeto ícono de Arequipa Que aunque todavía existe Ha sufrido de algunos cambios o pérdidas Ya regresamos Agradecimientos a los que se encuentran 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 Gracias por ver el video. 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 Antes había estado pues en dos canales de televisión, haciendo programas dedicados a Arequipa, como aquel que tuve en el canal del diario El Pueblo, el canal 39, donde transmitía mi recordado La Hora del Arequipeño. Luego pasé al canal 23, así como a Radio Líder, donde seguí tratando el tema de nuestra querida Arequipa con mi programa dominical Amanecer Arequipeño, que ciertamente fueron cultivando en mí este gran amor, esta gran pasión por Arequipa. Luego de estas experiencias, sin duda muy bonitas, tuve que beber tres tragos amargos. Uno fue que mi programa radial que transmitía los domingos fue cerrado para dar paso a un programa de música vernacular. El segundo trago amargo fue que después de recorrerme casi todas las radios de Arequipa para conseguir un espacio para mi programa, en todos fui rechazado por el simple hecho que me decían la música arequipeña no vende. Tanto así que en una radio me dijeron, aquí desayunamos guayno, almorzamos guayno y nos vamos a dormir con guayno. ¿Qué quieres que tu música arequipeña ahuyente a nuestros auspiciadores? Así me dijeron, y aunque casi boto la toalla por este desprecio, todavía tuve que beber de un tercer trago amargo. Un programa que tenía listo para sacar en TV UNSA, también sobre Arequipa, fue ninguneado por un productor envidioso del canal que hizo hasta lo imposible porque no salga al aire. Pero como buen arequipeño sabía que las cosas valiosas tienen que pasar por la fragua. Y así fue, mi larga espera tuvo sus frutos, cuando mi gran amiga Jenny Flores, una gran periodista de Radio San Martín, me invitó a compartir con ella un pequeño segmento en el noticiero de la mañana para hablar de Arequipa. Y que valgan verdades fue la verdadera semilla que se sembró, pues después de algunos meses de conversación, finalmente Fray Héctor Herrera conversó conmigo. Y juntos decidimos aventurarnos en este fabuloso proyecto que se llama Loncos y Jalas, un programa para la complacencia de toda Arequipa que salió al aire un sábado 15 de octubre del 2016. Y quiero con permiso de todos ustedes hacerles escuchar mis primeras palabras del primer minuto de mi programa. Unas sinceras palabras, por supuesto, nerviosas y emocionadas que dieron finalmente luz a esta gran odisea que se llama Loncos y Jalas. Escuchemos. Loncos, traiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el chacarero. Baila, 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 baila. Este verso tiene su historia. Buenas tardes, nos de Dios, Arequipa, ciudad hermosa, blanca, jarosa y pretenciosa. Buenas tardes, arequipeños querendones, bravos y valientes como el Misti, que están diseminados por todo el mundo y también en el país hermano del Perú, haciendo quedar bien a nuestra patria Arequipa, la República Independiente. Hoy es un día de fiesta, claro que sí, para todos, porque por fin parió Paula y nació la guagua. Y vuelven los arequipeños a la radio. Esta linda tierra merece tener un lugar, no solo en nuestros corazones, sino en la mira de todo el mundo. Y desde aquí vamos a sacar pecho y cara por Arequipa. Efectivamente, después de cuatro años, 209 programas, aún seguimos y con la gracia de Dios, por supuesto, detrás del cañón, sacando pecho por Arequipa. Damos inicio a la segunda hora de Loncos y Jalas, que regresa después de este mix de saludos que recibiera el año pasado por el aniversario de nuestro programa. Un mix de saludos en el que se puede escuchar que aún estaba con nosotros Fray Héctor Herrera y mi padrino Don Víctor Dávalos, que más que amigos, eran grandes seguidores de nuestro programa. Ya regresamos con más tertulias sobre Arequipa. ¡Ya volvemos! Un saludo para Arturo García de parte de Carlos Salas, en el nivel cero de su programa Loncos y Calas. ¡Felicidades y que vengan 50 años más! ¡Saque el anisado, por favor, Arturo García! ¡Qué bonito, amigo! Saludos muy especiales para el programa Loncos y Calas. Sigamos con esta música arequipeña, que es nuestra, de parte de tu hermano del arte, Lalo Apasa. ¡Gracias! ¡Felicidades! Hola Arequipa, soy Leslie Dávalos, y los invito a todos ustedes a que escuchen el programa Loncos y Calas, con Arturo García, porque apoyar lo nuestro debe estar siempre en primer lugar. Les habla Reinaldo Bayón Medina, hijo del compositor, músico arequipeño Benigno Bayón Farfán. Si bien es cierto que yo no he seguido la música misma, me he dedicado a ser médico cirujano y doctor en ciencias medicinas. En esta ocasión, mi mensaje es para decirles que estoy muy contento de haberme enterado de que existe un programa radial, Loncos y Calas. Quien lo dirige es mi gran amigo Arturo García. Espero, pues, que el mensaje que él siempre ha sabido llegar de Arequipa lo va a poner y plasmar para que sepamos que siempre nuestra música arequipeña nunca morirá. Por eso es que las cien composiciones de mi padre, Benigno Bayón Farfán, irán desfilando poco a poco en el programa Loncos y Calas, que lo dirige Arturo García. Hola, soy María Antonieta Dávalos y te invito a escuchar el programa Loncos y Calas con Arturo García, el poder de nuestra música arequipeña en muy buena sintonía. La única sensación en mi vida Amigos aviantes, ¿cómo están ustedes? Soy Héctor Gómez Rodríguez. Desde el programa Sí Canta el Perú, que conducimos en Radio San Martín, tenemos el agrado de saludar al colega Arturo García, productor y conductor de Loncos y Calas, programación sabatina, que hoy cumple justamente años divulgando con, de vida sapiencia, la celebridad de nuestro canto, como en sus diversas manifestaciones, como el llanabí, el vals, la pampeña y la marinera, además la poesía lonca, todo ello a cargo de distinguidos y queridos artistas. Valoramos su magistral entrega en la conducción de Loncos y Calas, espacio en el que Arturo aplica la consiguiente pedagogía en radio que compartimos, y bueno, dando cuenta además de importantes relatos de la historiografía arequipeña, que en estos tiempos de modernidad es imprescindible para compartir con la audiencia de ayer y de hoy, especialmente la niñez y juventud. Con la sinceridad del caso, a Arturo, nuestros mejores paramilites. Hola, soy Víctor Hugo Neves Cáceres, heredero de la familia Neves, los invito a que escuchen el programa Loncos y Calas con Arturo García. No olvidar que en Arequipa la tradición es inmortal. Soy Víctor Gábalos y los recomiendo a todos ustedes que escuchen Loncos y Calas de mi querido hija Arturo García, que dirige su país fabuloso, que es muy interesante, y como buenos arequipeños vamos a ser fieles. Gracias. Mi nombre es Marela Muñoz, soy hija de Ángel Muñoz Alpaca, el Torito Muñoz, y en esta oportunidad quiero mandar un saludo al programa Loncos y Calas de mi amigo Arturo García. Bueno, qué gusto, soy Félix Valdivia Cano, arequipeño, auténtico, hijo de la señora Josefa Cano, distinguida señora que le gustaba el arte de la cocina, donde vino gente muy importante, y bueno, aprovecho la oportunidad para mandar un saludo a su programa, Loncos y Calas, conducido por Arturo García. Gracias, muchas gracias. Hola amigos de Arequipa, soy Percy Gallegos Fuentes, y los invito a escuchar el programa Loncos y Calas, con Arturo García. Qué bonito color. Y no olviden que el sentimiento más sublime que tenemos es el amor. Arturo García, director del programa Loncos y Calas. Te saluda Frayetro Herrera, director de Radio San Martín, porque este programa recoge la historia y costumbres de Arequipa. ¡Feliz aniversario! ¡Mírame, María, mírame! Si tú me miras, él también me mirará. Ninguém, ninguém te ama como él. Hola Arturito, ¿cómo estás? No el Arturito de la televisión que nos hace reír, sino Arturo García, el arequipeño de Sachaca, alfeñique, poeta, el declamador lonco, el cantante, etc. Te saluda tu amigo Wilber Ábalos de Radio San Martín. En este día especial, te quiero enviar un inmenso saludo a tu persona y a tu programa Loncos y Calas. Y que cada sábado de 1 a 3 de la tarde por Radio San Martín, nos sigas regalando ese maravilloso programa a toda la ciudadanía arequipeña. Estaremos contigo en la joroba, jorobita y jorobete de este aniversario. Y que siga adelante, Loncos y Calas. Dios los tenga a Fray Héctor y a Víctor Dávalos en su gracia, porque ciertamente fueron muy bellas personas. Bueno, cuando ya sea posible, aunque sí es posible, si se va en carro, todos aquellos que quieren hacer un paseo turístico al pasado glorioso de Arequipa, pueden hacer una ruta turística que les voy a contar, que nadie la conoce, que yo la he hecho varias veces. ¿Cuál es? Para aquellos, mis amigos, que son bien curiosos y desean hacer turismo en la ciudad de Arequipa, en la historia de Arequipa, pueden un día irse de paseo con la familia a visitar uno de los lugares más exclusivos y paradisíacos de la ciudad, que guarda una historia de esplendor de otra época ya ida. Este lugar, que en sí es una bellísima finca arruinada y abandonada de inicios de 1900, casi nadie la conoce. Y el que vaya a visitarla lleve una cámara, porque el paisaje es muy bello y porque verdaderamente se van a quedar totalmente sorprendidos de cómo esta belleza se ha quedado congelada en el tiempo. Para ello, tienen que bajar por la antigua Panamericana de Tiavaya hasta llegar a la urbanización Cerro Verde. De allí continúen hacia la derecha rumbo a Congata. Luego de llegar allí y por una pista angosta que va al amor de la línea del tren y del río Chili, podrán bajar como un kilómetro río abajo hasta llegar a la antigua fábrica de tejidos El Huayco. Cuando estén ya en las ruinas de la fábrica, antes ustedes pueden subir a visitar el magnífico mirador de Leticia que queda en la parte alta al filo de un acantilado donde también se encuentra la iglesia. Tienen que estacionar el carro en la plaza y de allí acceder hasta el mirador por una callejuela empedrada que termina en una incomparable plaza mirador. Yo les aseguro que van a quedarse petrificados de la belleza de este paisaje. Hasta allí la experiencia va a ser hermosa, pero lo que se viene es todavía incomparable. Nuevamente hay que descender hasta la antigua fábrica y por un laberinto de callejuelas podrán acceder al antiguo puente de sillar de El Huayco, lugar donde empezará la fascinante experiencia. Cruzando el puente que también lo pueden visitar y ascendiendo hacia el cerro de enfrente podrán obtener una bellísima vista de esta antigua finca. Ahora me toca explicarles. Esta hermosa finca la mandó a construir don Miguel Forga Barnack, un empresario catalán que llegó a Arequipa a mediados de 1800 y fue quien también fundó la fábrica de tejidos El Huayco, esto es en 1897. Bueno, lo increíble de esta historia es que casado con Juliana Schlinch tuvo un hijo que se convertiría años más tarde en uno de los hijos más ilustres de Arequipa. Estamos hablando de José Miguel Forga Schlinch, el mismo que fue alcalde de Arequipa entre 1924 y 1925 y fue quien asimismo al igual que las ideas grandiosas de su padre hizo construir el hermoso castillo que actualmente luce abandonado en un peñón en las playas de Moyendo. Un castillo al que los mollendinos en otra época denominaban Casa Blanca debido a las apoteósicas fiestas y reuniones que congregaban a la clase más privilegiada de la ciudad de Arequipa y Moyendo. Después de esta canción vamos a contarles un poquito más de la historia de este arequipeño ilustre y por supuesto del hermoso castillo Forga que es el principal ícono de Moyendo. ¡No se muevan! Yo nos seguí cantando hasta el último día que Dios me dé porque ese es mi amor, mi querida, mi amante, todo es mi música. Por esa música perdí muchas cosas muy bonitas pero la adoro. Aquí te adoro mi tierra a esta Arequipa incomparable. Muchas gracias José Miguel. ¡Gracias! 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 años esta propiedad perteneció a la empresa británica que administraba los ferrocarriles del Perú, la Peruvian Corporation Limitada, que pagó casi el triple de su costo inicial e incrementó el área a casi 4.000 metros cuadrados, producto de los trabajos realizados en el Peñón. Después de ello, Miguel Forga decidió comprar el Peñón para construir allí una casa de verano. La noticia del nuevo dueño de Miramar o El Polvorín se conoció por los periódicos que decían, se encuentra en este puerto con su familia el alcalde de Arequipa, el señor don José Miguel Forga Slinch, quien está haciendo construir un pintoresco chalet a orillas del mar, informó el diario El Pueblo en 1924. Entonces el polvorín se convirtió en el Castillo Forga. Haciendo una pequeña descripción, el Castillo Forga es pues de arquitectura ecléctica por la diversa composición de estilos que lo definen, como el estilo neogótico, cornizas de estilo neoclásico, ornamentos de estilo barroco y el remate de estilo medieval a la usanza del siglo XIII. Está ejecutado además en concreto armado con techos y muros en la décima parte del área total de la propiedad. Este edificio posee tres niveles, en el primero estaba el comedor y los salones, en el segundo los dormitorios y en el tercero un torreón decorativo. Además contaba con lavandería, cuartos de servicio y jardines en construcción en 1929. Tiene 17 habitaciones y un mirador en la parte alta, un balcón con escalera al segundo nivel de caoba con enchapes, pisos de madera machembrada y losetas venecianas con balcones y alamedas externas. Sepan amigos arequipeños que los muebles que allí se utilizaron fueron importados de Europa. Nos vamos a la pausa comercial con Walter Kea y el balsecito Moyendo Puerto Bravo y ya regresamos con más. Puerto donde he vivido, en ti está mi pensamiento, mi alma y mi inspiración. Te canta Walter Kea para todos los oyendinos en el mundo. Moyendo mi tierra hermosa, puerto querido y de nobles, te quiero y siempre te admiro, como admiro a la más bella. Recibe en esta ocasión, mi tierna composición, te dediqué emocionado, un hijo más te has ganado, como yendo puerto bravo, orgulloso de tus playas. Yo siempre seré tu esclavo, porque tú jamás desmayas. Hoy te llaman con cariño, la ciudad balneario y bella, y dos nuevas lindas playas se descubren hacia ti. Catarindo por el norte y la roca por el sur, lindas playas tan hermosas con sus pistas de color. Desde Lima y Arequipa, hoy tus hijos han venido, con cariño a convencerse que esta tierra nunca muere. Desde Lima y Arequipa, hoy tus hijos han venido, con cariño a convencerse que esta tierra nunca muere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! San Martín Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del pexao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequia, Arturo García presenta su programa, Loncos y Calas. Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Arriba, charabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y convulsión de Arturo García, el chacarero. ¡Ja, ja, ja! ¡Bácil, bácil, 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 bácil. ¡Hijos de esta linda, tierna madre llamada Arequipa! Soy Arturo García, el chacarero y estoy nuevamente detrás de los micrófonos de Radio San Martín. Bueno, me siento muy feliz pues de que Dios permita que nuestro programa siga llegando a todos ustedes con ese cariño e inmensa gratitud que le tenemos a nuestra ciudad. Hoy que estamos celebrando nuestro cuarto aniversario, el único compromiso que podemos hacer es pues no detenernos en este propósito, pelear por salvaguardar nuestra verdadera identidad que nos hace únicos en el mundo. Los arequipeños no somos copia de nadie. Lo más de lo que podemos presumir es ser hijos de Andalucía, la madre patria de los primeros arequipeños. Empezamos el último bloque del programa. Para aquellos que recién están sintonizando nuestro programa, estamos hablando pues del famoso Castillo Forga de Mollendo, una obra espléndida que se encuentra en el antiguamente llamado Peñón el Polvorín o Miramar y mandado a construir en 1924 por el acaudalado empresario textil y entonces alcalde de Arequipa, don José Miguel Forga Schlinch. Bueno, este castillo, que es un verdadero ícono del pueblo y la historia de Mollendo, se encuentra pues entre la segunda y la tercera playa. Un dato curioso que les quiero contar es que debido al esplendor de su construcción y por las apoteósicas fiestas y reuniones que congregaba la clase más privilegiada de la ciudad de Arequipa y Mollendo, fue conocida por mucho tiempo con el nombre de Casablanca, en alusión posiblemente a la película estadounidense Casablanca o simplemente debido a que el dueño Miguel Forga era alcalde de la ciudad blanca. Bueno, a raíz de la crisis mundial de 1929, el empresario Forga dejó de pagar sus impuestos y el gobierno de Manuel Prado Ugarteche fiscalizó su propiedad y procedió a rematarla. La finca fue entonces adquirida por doña María Isabel Frisancho y Moreira, viuda de Eguren, que era la esposa de su hermano político José Eguren y Eguren. Esta tenía como apoderado a José Luis Bustamante y Rivero. Esta historia es bastante larga e intrincada, pero muy interesante. Catorce años después, a la muerte de la propietaria, el castillo fue heredado por su hermana natural Elena Derteano y sus cuatro sobrinos legítimos y naturales. Después de algún tiempo, la propiedad que tenía varios dueños en 1942 pasó a manos del Estado. Esta fue adquirida cuando gobernaba el país Manuel Prado con el fin de establecer allí un cuartel militar para Moliendo en plena Segunda Guerra Mundial. Entonces el Ministerio de Guerra lo bautizó con el nombre de Cuartel El Castillo y funcionó como alojamiento para las fuerzas militares en Moliendo, que en esa época era el segundo puerto del Perú. El personal debía proteger el puerto de los depósitos de explosivos y lubricantes. Otro dato interesante es que ya en manos del Estado, este esplendoroso castillo seguía siendo utilizado como búnker para la realización de toda clase de fiestas y reuniones sociales de los militares. El comercio en agosto de 1944 dio cuenta de este hecho y dijo que en el lugar se llevó a cabo una fiesta de camaradería con la participación de miembros de la Guardia Civil, autoridades y personas destacadas. Luego de 16 años, en 1958, el Estado decidió venderlo y convocó a una subasta pública. Entonces el arzobispo de Arequipa, Monseñor José Leonardo Rodríguez Ballón, compró el castillo Forga. ¿Para qué quería el arzobispo de Arequipa un castillo? Bueno, y fue su propietario por dos años. Después de los dos años vendió la finca a su hermana Rosa Rodríguez Ballón, quien la mantuvo bajo su poder por 20 años. Finalmente, en 1981, la compañía de turismo El Castillo la inscribió a su nombre, pero fue abandonada. La historia era de nunca acabar. El castillo Forga fue declarado entonces Monumento Nacional el 9 de noviembre de 1987 por el entonces Instituto Nacional de Cultura y el 25 de noviembre del 2010 fue declarado en peligro de perderse, ya que estaba en grave riesgo de destrucción y deterioro, pero aún así siguió abandonado. Por si fuera poco, hace unos seis años este fue expropiado por el Congreso de la República para que las autoridades locales y regionales lo pongan en valor. Se formó un patronato para su recuperación integrado por la Cámara de Comercio de Mollendo, el Ministerio de Cultura, Gobierno Regional Arequipa y la empresa Calpa Sociedad Anónima. Pero, amigos arequipeños, esto solamente puede suceder en el Perú. Hasta el día de hoy, la reliquia arquitectónica más preciada de Mollendo aún sigue abandonada. Para mí, que allí hay fantasmas, como han dicho y han visto algunas personas, que no dejan que nadie se acerque ni pueda habitar esta mansión o castillo. Cosas del Orinoco que ustedes no saben ni yo tampoco. Cuando escucho esta melodía, recuerdo a mi hermosa tierra, Ciudad Blanca del Misti, la ciudad eterna, y mi hermoso pueblo Characato, de la familia Aset, Alaiza, Bustamante, Herrera, Carpio, Guillén, y Bejarana, Los Chacón, Tejada, y Pornilla. ¡Yiii! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué linda es mi tierra! Arequipa, Yanaguara, Bingo, Miraflores, Sachaca, así se baila, arriba Characato, Sabandía, Pau Carpata, y Anayaco, El Cerrillo, Mollevaya, así Manuel Rivera, baila con la señora Angélica, ¡Vamos Rosita! ¡Así Pedro Gutiérrez! ¡Ajá! Baila, baila Isaac Vila, y no chupes mucho. ¡Yiii! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos Rigoberto Blanco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Rigoberto Blanco! ¡Qué buena, carana! ¡Carnaval! ¡Echa, echa, echa, echa! ¡Wija, wija! ¡Esa familia Laisa! ¡Los Pinto! ¡Bustamante! ¡Linares! ¡Vámonos Herrera! ¡Senti! ¡Bejarano! ¡Chacón! ¡Ay, ay, ay! ¡Gosa, goza, goza! ¡Arriba, arriba! Carnaval arequipeño por los mistianos de Osvaldo Lima Bueno, ustedes siquiera podrían imaginarse que un 11 de octubre de 1942 hace 78 años fue inaugurado en Arequipa el primer monumento hecho a un santo en el Perú y en este caso en honor a San Francisco de Asís claro que sí y por si no lo saben la ubicación inicial es el mismo lugar donde se encuentra actualmente es decir la esquina del atrio frontal y lateral de la iglesia de San Francisco el padrino fue en ese entonces aunque no lo crean el presidente de la república el doctor Manuel Prado que aunque no vino envió a su representante el doctor José Manuel Calle prefecto de Arequipa bueno, para la ocasión de su inauguración dicen que se adornó con guirnaldas y banderas peruanas en esta inauguración estuvieron presentes pues además el obispo de Arequipa monseñor Fray Mariano Holguín el reverendo padre Víctor Barriga director del diario arequipeño el deber la señora natividad Carrión madrina e impulsadora del monumento entre otras autoridades militares civiles y eclesiásticas así como alumnos de distinguidos colegios como el colegio independencia se cuenta y esto es una cosa muy extraordinaria el coro del colegio seráfico aquel que se ubicaba en lo que actualmente es el cuartel de Tiabaya a cargo de Fray Pacífico Lazo dio inicio a la ceremonia entonando el himno de San Francisco luego vino el discurso del monseñor Mariano Holguín quien destacó la vida del porberello y elogió la decisión de los padres franciscanos de apoyar esta obra se realizó la bendición del monumento se cortaron la cinta se rompieron botellas de champaña que se puso recién de boda en ese año en Arequipa fue pues ciertamente una bonita ceremonia en la que hubo muchos discursos bueno pero ciertamente lo que yo quiero destacar es que esta estatua de San Francisco de Asís que fue hecha por dos artistas arequipeños Juan Macías Valdivia y su ayudante Jacinto Torres quienes la vaciaron en bronce poseía originalmente dos animales a ambos lados una garza a su derecha y un lobo a su izquierda entonces yo me hago la pregunta ¿qué fue de estas dos pequeñas estatuas que acompañaban a San Francisco de Asís? eso quizás nunca lo sabremos ¡Suscríbete al canal! 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 Recuerdos de mi tierra con el torito Don Ángel Buñoz Alpaca bueno algo increíble que se desliga de la anterior tertulia es que si bien esta estatua fue inaugurada el 11 de octubre de 1942 este pasado 10 de octubre ha partido ha partido a la inmortalidad del también artista plástico Álvaro Núñez Rebasa hijo del gran pintor hijo del gran pintor muralista grupo de rock arequipeño por dinero hizo una presentación en Guadalajara, México ante un multitudinario público lo interesante es que bastó con que toquen una sola canción para que desaten inmediatamente la histeria colectiva de los jóvenes quienes bailaban en mancha como si las canciones de por dinero ya las conocieran de siempre esos son pues nuestros jóvenes talentos arequipeños que vayan donde vayan siempre llevan la consigna de ser los mejores bueno y ya para terminar quiero hacer llegar un gran saludo a mi querida suegrita la señora Irene Calderón Falcón que este próximo 20 de octubre estará pues de cumpleaños de manté largo para usted señor Irene que siempre nos escucha todo mi cariño y aprecio así como de toda mi familia que la pase bonito y sepa que la queremos mucho y que Dios la conserve siempre con mucha salud feliz cumpleaños y a ver si me manda usted un huesito de aunque sea la zorra del conejo por lo demás agarro mi lámpara me subo en mi burro me meto un poco de tostado en la boca y me voy cotimeando de alegría no sin antes decir que viva Arequipa un arequipeño no hay problema hermano que bastante arequipeño tenemos esa es nuestra especialidad es lo curioso de los dávalos en los Estados Unidos gusta mucho la música del sur en lo que más cantamos en lo que más cantamos a ver que cantamos de Arequipa Pepone vamos muchachos escuchen con tranquilidad la última grabación de los dávalos en los Estados Unidos les va a gustar mucho quería ver que inolvidable tierra querida arequipa si una planta doy amor que entre acabo de distancia anoraba la fragancia de tu suelo tu campiña y su verbo que entre acabo de distancia anoraba la fragancia de tu suelo tu campiña y su verbo cuando se típico dejen mis lares en tristecito con la pena de los hijos que se va un límpido paseo y una llena de luceros en mis ojos contemos la luz a tu dolor un límpido paseo y una llena de luceros en mis ojos contemos el alma a tu dolor hoy que regreso peregrino fatigado con el corazón cansado de buscar felicidad hay que soy feliz en tu regazo con el beso y el abrazo que retorga tu voluntad cuando yo muera que me quede en tu suelo y algún día bajo el cielo unas flores crecerán será mía y pasará hacia la vida desde mi tierra querida para ver en mi volca llena mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver en mi volca 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 Hoy que regreso, peregrino fatigado Con el corazón cansado, de buscar felicidad Hoy que regreso, peregrino fatigado Con el beso y el abrazo, que me otorgo tu voluntad Cuando yo muera, que me pierden en tu suelo Y algún día bajo el cielo, unas flores crecerán Será mía, me asomándose a la vida Desde mi tierra querida, para el dedo en mi volta Será mía, me asomándose a la vida Desde mi tierra querida, para ver a mi volta ¡Viva Arequipa! ¡Viva Arequipa! Aplausos Aplausos Enундamemos, ventanemos Entonedemos cor scientifically ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!